Música Me pregunto, ¿qué habrá sido del cielo? No hay respuesta más que el discreto silencio A veces le escucho una voz muy lejana y me quedo Espera, corazón, espera Es el día de la espera Espera, luna, espera, el sol, espera ¿Cómo hacer para olvidar la tierra? No hay más que asumir la espera De cuánto tiempo dispones prudencia ¿Cuánto has que dar con la verdadera ausencia? ¿Cómo saber, cómo saber si es paciencia o pura demencia? ¿De cuánto tiempo dispones prudencia? Es el día en que espero Casi siento que me muero A veces creo que en verdad no puedo, no puedo, no puedo Sin embargo, yo, yo espero Es el día de la espera Espera, luna, espera, el sol, espera, espera Es el día de la espera Es el día de la espera Espera, corazón, espera Es el día de la espera Es el día de la espera Es el día de la espera La mayoría e la espera